En serio, este tenía que haber sido el plan A. ¿Para qué quieres un trozo del pastel cuando puedes tampártelo entero? Pues nada, respirad hondo porque hemos llegado. La cámara prometida. Una puerta gigante y cerrada. Eso lo arreglo yo. ¡Atención! ¡Es portada! ¡A mí! ¡La que les hemos perdido! Hallado 50 unidades a tu deuda. ¡Necesito un respiro, Groot! ¡Lánzalo, Drax! ¡Los muchachos de Lady! ¡Llándaselo, Drax! ¡Llega a tu final! ¡Planta eso, Drax! ¡Este es pato para los monstruos! ¡Dale su merecido, Drax! ¡Me recuerda al campo de batalla de Sakhar! ¡Quién no arriesga, no gana! ¡Por esto mismo deberíamos haber elegido a Groot! ¡Cierto! ¡Mal que me pese! ¡Otro peón que no hay sin necesidad! ¡Apones descerebrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy tú! ¡Estoy listo para destruir, Ruaia! ¡¿Y ahora qué, Peter?! ¡Cincuenta unidades más, Roedor! ¡Venga, venga ya! ¡Venga! 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 ¡Menos más que os dije que sabía lo que estaba haciendo! ¡Nosotros lo sabíamos! ¡Pero tú metiste la pata! ¡Los ataca! ¡No le cojas el gusto! ¡Es increíble que lo hayamos logrado! ¡Pues yo sí lo creía! ¡Pues que aprenda a tenerme más respeto! ¡Pues que aprenda a tenerme más respeto! ¡Gracias por tu ayuda, Grandullón! ¡Me recuerda al campo de batalla de Sakaar! ¡Si con eso te motiva, ay! ¡Menos más que os dije que sabía lo que estaba haciendo! ¡No fuiste lo suficientemente convintente! ¡Eh, Quill! ¡Kamora ha caído! ¡Ah! ¡Un momento que ya voy! ¡Pieter Quill, agradecería algo de ayuda! ¡Voy contigo, Grandullón! ¡Al final vamos a poder cumplir la misión y todo! ¡Me parto, Quill! ¡Quill! ¡Ya me siento mejor! ¡Gracias! ¡Pateales el culo, Jack! ¡Añado 50 unidades a tu deuda, roedor! ¡Me gusta este juego! ¡Vigilad la retaguardia! ¡Me recuerda al campo de batalla de Sakaar! ¡Preferiría estar ahí ahora! ¡Es increíble que lo hayamos logrado! ¡Llegar era la parte fácil! ¡Qué ganas de ver la cara que va a poner Lady Taran! ¡Mientras sea la última vez que la veamos! ¡Ahora tengo que fluir! ¡Vale, todo despejado! ¡Te toca, Rocket! ¡Date vidilla! ¡Descuida! ¡No hay cerradura a este lado de Sandaar que se me resista! Por cada minuto que tardes de más, tu deuda irá subiendo. ¡No os sulfuréis! ¡A un genio no se le mete prisa! ¡Sacuaces a la cámara principal! ¡También puedo darme vidilla y cruzar los dedos! ¡Vale, Rocket! ¡Todo tuyo, Draco! ¡Ay, esto es un no parar! ¡Su insistencia es tan admirable como frustrante! ¡¿Cómo vamos por ahí, Rocket?! ¡Oh, bien! ¡Gracias, Will! ¡Ah, intenta concentrarles, lobos! ¡Solo dañe una estimación! ¡Pues lo que te hace más el tiempo que me hagas poder es distraerme! ¡Mis hojas se agotan! ¡Innisciencia también! ¡Me necesito un respiro, Brut! ¡Que no se acerquen a Rocket! ¡Eso no es una estrategia! ¡Hemos dejado que nos pongan contra las cuerdas! ¡No me quejes que me desconcentran! ¡Hasta el huerto! ¡Las cuerdas de Lady, tierno, no dan tregua! ¡Ha pasado un poco más! ¡Hasta el huerto, Brut! ¡Ay, esto es un no parar! ¡Pues no pares tú de liquidarlos! ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? ¡Tranquilízate, Chata! ¡Estoy en ello! ¡Ah, más o menos! ¡Moved el culo mientras lo tengáis! ¿De las bañas para pasar, Brut? ¡Rax, la puerta! ¡Ah! 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 ¡Ah!